Se cagó, se cagó, la guardería se cagó, escuche todo, se cagó, la guardería se cagó. Santa Fe de Dios, yo no me olvido, como corriste ese domingo, porque en la trucha no te paraste. Y con los paisas, tú te juntaste, se cagó, se cagó, la guardería se cagó, escuche todo, se cagó, la guardería se cagó.